No os preocupéis Erizo, si tenemos un accidente no vamos todos juntos Eri, se cae La cosa es que no se sabe cual Madre mía, este coche rojo va pisando huevos, te adelanta un camión eh Que va a 90, en una carretera que puedes ir a más de 100 Háztelo mirar eh, háztelo mirar wey Háztelo mirar Hágancelo mirar coño Que parece que les hayan dado el carnet la tómbola, concho Madre mía